...necesarias. El programa por ahora oscuro. Veremos cómo se desarrolla lo que resta de partido. Se echa atrás Palestino. Vendrá la presión constante de Colo Colo. Son interrogantes, Dante Eugenio. Vendrá el tiro de esquina. Está temblando, ojo. ¿Es así o no? Sí, 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 está... ¡Pero Dante, venga! ¡Traigan a Dante, viejo! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué fuertecito, eh! ¡Sigue, sigue! ¡Dios mío! Tranquilo, claro, tranquilo. Se está yendo el público. Esto se viene... Se viene mal. Es muy fuerte. Sí, muy fuerte el sismo. Es muy fuerte el sismo. Tranquilo, el público. Y no estamos hablando de Colo Colo. Por ese gol, deseamos. Estoy nervioso. De verdad. ¡Cómo se mueve! ¡Arriba, viejo! Bueno, bueno, debe... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!